El ritmo bueno para bailar, cura, oye como va, el ritmo bueno para bailar, cura, oye como va, el ritmo bueno para bailar, cura, oye como va, el ritmo bueno para bailar, cura, oye como va, el ritmo bueno para bailar, cura, oye como va, El ritmo bueno para bailar Oye como goza esa mulata O a la noche en sí que se arrebata Está pidiendo que goza esa mulata Y cuando fuera la rumba la goza y llanta El ritmo bueno para bailar 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 El ritmo bueno para bailar